Estados Unidos abrió oficialmente este lunes su embajada en Jerusalén, cumpliendo con la promesa del presidente Donald Trump al reconocer a la emblemática y controvertida ciudad como capital de Israel. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Trump en diciembre enfureció a los palestinos, quienes señalan que Estados Unidos ya no puede ser un mediador honesto en ninguna negociación del proceso de paz israel-palestino. Israel reclama que toda la ciudad, incluido el sector oriental que capturó en la guerra de Oriente medio de 1967 y que anexó como territorio propio, es su capital eterna e indivisible, una medida sin reconocimiento internacional. Para Abacón, Omar Villegas.